Cosas que tú no puedes controlar, los pensamientos de otra persona, las palabras de otra persona, las acciones de otra persona, los comportamientos de otra persona, los sentimientos de otra persona, lo que tú sí puedes controlar, tus pensamientos, tus palabras, tus acciones, tus comportamientos y tus sentimientos. Enfócate en lo que tú sí puedes controlar y si tú cambias, te das cuenta que tu entorno también cambia.